Las tribunas están vacías, algunos pocos curiosos en este momento en Boca Juniors. Pero pasado mañana esto va a vibrar. El partido Estudiantes Milan va a concitar no solamente la atención de las aficiones argentinas e italianas, sino del mundo entero. El Milan ya está aquí, acaba de llegar a la cancha de Boca Juniors. Nosotros ahora vamos a entrevistar a su director técnico y al único argentino que vino en la representación italiana. Vamos hacia los vestuarios. Y ya, pesando las pelotas, vemos a Nereo Rocco, el director técnico de Milan. Señor Rocco, perdón, ¿conoce usted ya el fiel de Boca, el césped, la cancha de Boca Juniors? Sí, yo cato con Milán contra el Boca Juniors, un 60 atrás. ¿Qué piensa usted de esta cancha? Que es la pomboñera, dunque. Pero que pensaba no ser veniente. ¿Es apta para ustedes, para el Milan, para el juego de ustedes? No capisco con la de todo. ¿Viene bien para el juego de ustedes? A ver, eso. ¿Les ha continuado por el alineamento? Sí, se verá bien, pero es mío. Señor Rocco, ¿ustedes vienen a empatar o a ganar? Ah, yo seré sicuro de leyes en el libro del destino de empatar. Firmo súbito y me enamoré. ¿Está contento con eso? Sí, es sensato. ¿Lo han recibido bien aquí? Sí, sí, Jul Capello, ¿cómo se dice? Veramente es satisfato. Fino en este momento. Está muy cómodo. ¿Y en Rivera? ¿Será de la partida más tarde? Al 80% yo digo que sí. Al 80% puede ser que fue. Gracias. Gracias. El director técnico del Milan se acerca con destino al fiel. Este va a ser el primer entrenamiento del equipo italiano en Argentina. Mejor dicho, en la cancha de Boca Juniors. Y con nosotros, Néstor Convén, argentino. ¿Contento de estar nuevamente en su patria? Muy contento porque será la primera vez que voy a jugar en un, digamos, en una cancha que siempre he soñado cuando era chico. Hacer ver más. Es un lío que es español para usted ahora, ¿no? Sí, me siento un poco con dificultad. De todas maneras, digo que soy muy contento de venir aquí a la Argentina después de siete años que me faltaba. Y espero, en fin, con mis amigos del Milan, hacer una buena demostración del fútbol. ¿Qué pronóstico tiene Convén para pasar la mañana? El pronóstico es muy difícil de hacerlo. De todas maneras, nosotros queremos jugar un fútbol muy, en fin, muy elástico, moderno, como se ha jugado, como ustedes han visto en la televisión, en el partido que se ha jugado. Su director técnico acaba de decir que se conformaría con un empate, que estaría muy contento con el empate. ¿Salen a jugar a eso? Esperamos, sí, sin salto, de no perder, porque a ninguno le gusta perder. De todas maneras, esperamos, como dijo el estrenador, un empate. ¿El público acá, que incide la tribuna, que es encima, puede afectar a ustedes? No, porque en Italia hay muchos campos que se parecen a este de Boca Junta. ¿La cancha dura? Habituado. Sí, como decimos, hasta ahora hemos jugado siempre en el terreno duro, en Italia también, porque allá era en el verano, y hasta el tiempo comienza el invierno ahora, pero siempre hemos jugado con el terreno duro. ¿Convén, se siente italiano o argentino? Me siento argentino, no me mando muy mal. ¿Le haría lástima de que gane Milán? Sí, mire, yo le digo la sinceridad, yo soy argentino al 100%, y yo juego, soy un jugador profesional, y miro los intereses, sí, me hace mal el corazón, pero de todas maneras, miro los intereses. ¿Qué te pareció la impresión de ayer de Boca Racing? ¿Qué impresión tiene del fútbol actual argentino? Siempre, la impresión que he tenido siempre, que lo ha dejado así, lindo juego, espectacular, espectacular, he visto de jugadores. Pero mucho toquecito. Sí, mucho toquecito, a lo mejor falta un poco más en la delantera, más penetración. ¿Puede ser que con Ben lo tengamos algún día por acá jugando? Si Dios quiere, esperamos. Bueno, esperamos, gracias. Adiós, gracias. Con Ben, el argentino del Milan también sale al fiel, sale a probar el césped de Boca Juniors. Los jugadores del Milan ya están pisando el césped de la cancha de Boca Juniors, con varias pelotas, y bajo la dirección de Nero Rocco, se están entrenando. Ya está todo listo para el Grand Match, en el cual se va a disputar, a cara o seca, a suerte o verdad, la suerte, reitero, de estudiantes y del Milan en esta final por la Copa del Mundo en Argentina. Gracias.